Rafael Ángel Valverde fue electo como segundo vicealcalde por el cantón de Pérez Celedón junto a Jeffrey Montoya, alcalde y Magda Méndez, primera vicealcaldesa. Aunque como segundo vicealcalde no tiene una oficina permanente en la municipalidad, sí tendrá mucho trabajo una vez de que se asuma en mayo próximo. Él afirma que el pueblo los eligió y ahora tendrán mucha responsabilidad. Un agradecimiento por ese voto de confianza, realmente muy contentos, mucho compromiso, vamos con mucho compromiso, queremos hacer las cosas muy bien, tenemos un equipo de trabajo, el equipo de trabajo está en capacidad para poder llevar adelante este cantón. Realmente nos vamos a encontrar con un trabajo muy grande, pero como les digo, sí, estamos en capacidad de hacerlo. Este vecino de Rivas de 59 años de edad sabe la importancia del trabajo de los dirigentes comunales, quienes están en las asociaciones de desarrollo y del valor que se le tiene que dar a los síndicos. Por esa razón en su caso estará trabajando sobre todo en obras viales. Yo voy a estar muy de cerca de la maquinaria, voy a estar muy de cerca con las comunidades, asociaciones de desarrollo, consejos de distrito, que realmente toda mi vida ha sido mi trabajo. Así es que es importantísimo que la administración esté cerca de las comunidades, que las asociaciones de desarrollo tengan esa participación, que los síndicos, que los consejos de distrito estén muy cerca, porque eso es parte fundamental. Afirma que si se quiere un mayor desarrollo vial se tiene que trabajar en conjunto. Por muchos años laboró en la municipalidad como jefe de maquinaria y ya tiene dos periodos como síndico, por lo que sabe valorar lo que se hace por parte de un dirigente. Nosotros, aparte de que yo he trabajado en maquinaria, trabajé en maquinaria seis años, estuve muy de cerca con los consejos de distrito, muy de cerca con los síndicos, muy de cerca con las asociaciones de desarrollo, pero en esta administración nosotros sí le vamos a dar realmente el valor, le vamos a dar el lugar a los consejos, a los síndicos, que son fundamental. Valverde afirma que tienen un compromiso muy grande. Un gran compromiso con el cantón de Pérez de León. Si el cantón de Pérez de León o todos estos habitantes a nosotros nos dieron esa oportunidad, es un gran reto que nosotros queremos. La ventaja es que parte de este equipo ha estado dentro de la municipalidad, hasta lo digo, yo fui regidor, estuve en maquinaria, tengo diez años de ser síndico, tengo dos periodos de ser síndico. Entonces, la verdad que para mí, pues sí, sí, no deja a veces preocuparle a uno, tal vez un poco de nervios, porque es un reto muy grande. Los vamos a encontrar un cantón bastante, bastante, bastante deteriorado. El electo vicealcalde espera que se tenga una buena relación con los síndicos, consejos de distrito y demás agrupaciones.